Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres el sistema electrónico? Con su venia, señor Presidente, el tabaquismo no sólo se refiere a su consumo en cualquiera de sus modalidades, ya sea cigarrillo o pipa u otra forma de fumarlo. Otras maneras de consumir tabaco es masticado, chupado o esnifarlo. Debemos distinguir que la sustancia altamente adictiva es la nicotina. Dicha sustancia es la que se le atribuye la adicción y, a consecuencia, graves daños a la salud. Datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que el consumo de tabaco es la causa de muerte de más de 5 millones de personas al año. Si se mantienen las tendencias actuales, el consumo de tabaco será la causa de la muerte de más de 8 millones de personas para el año 2030. El tabaquismo pausivo causa 600,000 muertes prematuras por año. Esta correlación directa obedece a que en el humo de tabaco hay más de 4,000 sustancias químicas, de las cuales se sabe que al menos 250 son nocivas y más de 50 son cancerógenas. El tabaco puede producir cáncer pulmonar, bronquitis crónica, efisema pulmonar, perturbaciones de la función pulmonar, gastritis, cáncer de riñón, vejiga, hipertensión arterial, trombosis, embolias, partos prematuros y que niños recién nacidos nazcan bajos en talla o peso. Cerca del 40% de los niños están regularmente expuestos al humo ajeno en el hogar. El 31% de las muertes atribuye el saltabaquismo pasivo corresponde a niños. Por otro lado, los jóvenes que están expuestos al humo ajeno en el hogar tienen entre una y media y dos veces más probabilidades de comenzar a fumar que los no expuestos. Las personas no fumadoras son aquellas que no tienen el hábito de fumar, mientras que los fumadores pasivos inhalan voluntariamente el humo generado por la combustión de algunos de los productos de tabaco. Las estrategias más eficaces para erradicar el consumo del tabaco en el mundo son las políticas públicas dirigidas a la población en general, contenidas en las disposiciones del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, como las prohibiciones de la publicidad directa e indirecta del tabaco, la creación de espacios 100% libres de humo de tabaco en los lugares públicos y los lugares de trabajo, y mensajes sanitarios visibles y claros en los paquetes de los cigarrillos de tabaco. Las zonas de fumadores separadas o ventiladas no protegen a los no fumadores contra la inhalación del humo ajeno. El humo ambiental puede incluso propagarse de una zona de fumadores a una de no fumadores. Aún así, las puertas entre ambas áreas, que aunque estén cerradas y existan dispositivos de ventilación, sólo un ambiente totalmente libre de humo constituirá una protección efectiva. Indiscutiblemente, la práctica del deporte es sinónimo de salud, de unión familiar y convivencia, que en gran medida se practican al aire libre, pero también en lugares cerrados como los gimnasios, en donde el esfuerzo físico nos obliga a aspirar con mayor fuerza, lo cual eleva la posibilidad de introducir con mayor facilidad las sustancias nocivas del humo del tabaco. Por ello, es menester anular la posibilidad de fumar tabaco en espacios deportivos que sean cerrados. Al respecto, y el derecho a permanecer en lugares 100% libres de humo de tabaco, se deben de incluir a las instalaciones deportivas y espacios en los que se lleve a cabo algún tipo de actividad física donde se privilegie la realización del ejercicio aeróbico. Por ello, Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.